La terquedad es una característica intrínseca de la naturaleza humana, destacándose especialmente en los combatientes que desafían a otros gigantes del boxeo, con el objetivo de alcanzar la cima del mundo deportivo. Son plenamente conscientes de que, en poco tiempo, otro contendiente surgirá para arrebatarles su posición. Así, dedican su vida a luchar por efímeros momentos de reconocimiento. Esta parábola refleja de manera sorprendentemente precisa el enfrentamiento entre Eric Morales y Dani García. En esa contienda, Morales, a pesar de tener 10 años más que el estadounidense, sufrió una derrota y buscó una revancha con determinación, dispuesto a pagar cualquier precio con tal de restaurar su honor y devolver la gloria a su pueblo. Aunque nadie estaba seguro de si el ídolo mexicano podría alcanzar semejante hazaña, la certeza sobre su capacidad para lograr tal proeza era incierta. Saludos a nuestros apreciados seguidores del fascinante mundo del boxeo. En esta entrega de Boxeo Elite, les presentamos una crónica que ilustra cómo la ardiente pasión de un mexicano logró vencer obstáculos aparentemente insuperables en su camino hacia la grandeza, chocando con un desafío que parecía inamovible y que debía conquistar para continuar su destacada carrera. Les invitamos a permanecer con nosotros, acomodarse y sumergirse en la narrativa que rodea la épica pelea entre Erick Morales y Dani García. A la edad de 37 años, Erick Morales daba la impresión de encontrarse en la fase final de su carrera, disminuyendo su participación en el cuadrilátero. A pesar de ello, mantenía en su posesión los títulos mundiales de peso superligero del WBC, consolidándose como una leyenda viva después de enfrentarse a destacadas figuras como Manny Pacquiao y Marco Antonio Barrera. Su encuentro con Dani García el 24 de marzo de 2012, posiblemente motivado por la autosuficiencia o el anhelo de gloria, representó un nuevo episodio significativo en su trayectoria. En ese día que ha quedado grabado en la historia del boxeo, presenciamos un enfrentamiento épico entre titanes. Erick Morales continuó con su característico estilo agresivo, lanzando los golpes más contundentes de su carrera que hicieron retroceder a su oponente y parecían encaminarlo hacia la victoria. Sin embargo, la juventud de Dani García resultó ser una ventaja crucial. Su resistencia y velocidad le permitieron desplazarse ágilmente de un lugar a otro, conectando brillantes jabs que tuvieron un impacto significativo en la condición de Morales. Tras ese feroz combate, todos los jueces estuvieron de acuerdo y otorgaron de manera absolutamente unánime la victoria a Dani García. El boxeador estadounidense, de raíces filipinas y formado en el arte del boxeo por su padre desde temprana edad, se erigía como el flamante campeón mundial. Sin embargo, Erick Morales no estaba dispuesto a renunciar fácilmente a su título. El pugilista mexicano solicitó una revancha que García aceptó con determinación. La nueva contienda fue programada para el 20 de octubre de 2012. Durante meses, Morales se entregó al entrenamiento con fervor, ansioso por recuperar la gloria que le habían arrebatado. Mientras tanto, García defendió su título frente a Amir Khan, consolidando su dominio en la categoría de peso ligero y dejando claro que sus victorias no eran fruto del azar. De esta manera la incertidumbre persistía. ¿Quién se alzaría con la victoria de manera definitiva? ¿Sería el Morales el terrible que dominó durante décadas el mundo del boxeo? ¿O el prodigioso estadounidense que demostró ser una auténtica máquina de combate? No importa cuál de los dos respaldes, asegúrate de suscribirte a Boxeo Elite y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros últimos vídeos. Dale un me gusta y deja tu comentario en el video. Ya que nos ayuda a entender que estamos cumpliendo con nuestro trabajo y nos motiva a continuar ofreciéndote el mejor contenido de calidad, siempre vinculado al honorable universo del boxeo. Llegó el día señalado. Ambos competidores se encontraron. La emoción era tangible y las banderas de sus respectivas naciones ondeaban en un apoyo ferviente. Era un enfrentamiento programado para extenderse durante 12 asaltos, pero que, de manera totalmente imprevista, terminaría modelando la historia del boxeo. Eric Morales, posiblemente motivado por su derrota anterior, se abalanzó sobre su adversario con una intensidad desenfrenada, desatando una asombrosa secuencia de jabs. Sin embargo, Dani García no mostró la misma nerviosidad que en el primer encuentro. No vaciló en elevar su defensa para esquivar los golpes y respondió con una destacable serie de ataques, obligando al pugilista azteca, acostumbrado a la ofensiva, a elevar su propia defensa. Con solo un minuto restante en el primer asalto, ambos contendientes comenzaron a intercambiar golpes con toda su fuerza. No hubo tregua ni estrategia. Todo se redujo a un intercambio implacable de golpes entre los dos boxeadores, dando la impresión de que buscaban infligirse daño mutuo con cada golpe. ¡Suscríbete al canal! El segundo asalto comenzó, y aunque Eric Morales aún mantenía su intensidad interna, se mostraba notablemente afectado por la ronda anterior, forzándolo a adoptar una estrategia más defensiva. Dani García no titubeó y continuó lanzando sus precisos derechazos directamente al rostro del ídolo mexicano, incluso conectando un uppercut en la barbilla que le otorgó ventaja. Hacia el final, el terrible Morales retomó su agresividad logrando conectar varios puñetazos en la zona del cuerpo. ¡Gracias! 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 En la tercera ronda, se mantuvo una dinámica bastante parecida. Dani García consiguió dominar el ritmo del combate casi hasta el final, mientras Morales se vio superado al punto de estar a punto de caer a la lona, situación que raramente se había dado en el pasado. A pesar de los intentos de recuperación por parte del mexicano hacia el final, el pugilista estadounidense exhibió una energía superior, logrando hacer retroceder a Morales con sus puños. A lo largo de gran parte del enfrentamiento, Eric Morales había sido el blanco de los golpes, pero en el cuarto asalto decidió enfrentarse directamente a su oponente y lanzar una serie de contundentes jabs. Su poderoso gancho derecho alcanzó el rostro de García, pero el boxeador estadounidense no cedió y respondió con la misma intensidad, desatando un combo de cuatro golpes que finalmente derribó a Eric Morales a la lona, culminando con un letal golpe izquierdo en su rostro. El impacto fue tan contundente que Eric Morales estuvo al borde de caer fuera del cuadrilátero y fue incapaz de ponerse de pie. El árbitro se vio obligado a detener la pelea y comunicar una noticia impactante. Eric Morales había perdido por knockout. Dani García demostró ser superior en todos los aspectos. La sorpresa fue tan grande que Eric Morales, ante la audiencia, anunció su decisión de retirarse definitivamente del boxeo. Con la retirada de Morales, el mundo del boxeo lamentó la pérdida de uno de sus campeones, y México se quedó sin su héroe nacional. Not working the body, but did do it in the second round, and it does seem to have slow. Movement of Morales was not much in that last round, so it would lend credence to the idea that he may already. And again, Garcia, it's just a case of Garcia out-quicking Morales so far. To the imagination, especially given the fact that... Swept. Good, right hand. Sure was that hurt. At the end of... Now, what is referee Benji Esteban? To the doctor and Benji both went into the corner today watching... It's important for Benji... Getting pounded. Danny García's doing... Oh, my! It's over, y'all. It's it, just like that. It's over, and it's over, and it's over, and it's over, and it's over. It's over, and it's over, and it's over, and it's over. Danny García demostró su valía como boxeador al retener sus títulos frente a oponentes destacados como Lamont Patterson, Robert Guerrero, Keith Thurman y Lucas Matisse. Esto contribuyó de manera indirecta a prolongar el legado de Eric Morales, evidenciando que no había perdido ante un oponente cualquiera, sino ante un verdadero titán de la guerra dispuesto a enfrentar a cualquiera. Aunque Eric Morales pudiera haber dejado de ser considerado el púgil más fuerte del mundo, su legado perdura imborrable. Su nombre ha sido inscrito entre los boxeadores más poderosos de la historia, y continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos mexicanos que se aventuran en el arte del boxeo. El terrible ha forjado una reputación incomparable que trasciende el tiempo. Al igual que él, hubo numerosos combatientes con la pasión de un guerrero azteca que alcanzaron notables logros. Si sientes curiosidad, te invitamos a explorar el resto del contenido disponible en nuestro canal Boxeo Elite, y no olvides activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras más recientes actualizaciones. Agradecemos sinceramente tu compañía en esta emocionante jornada, y esperamos que disfrutes de un excelente día.